Nacido bajo un sol, abrasador, saluda al mundo Que despierta una mañana más, sabiéndose más, sabio más profundo A veces miro al cielo y me confundo Porque todo lo que he visto ya lo he visto hallar en sueños nausabundos La difundio de palabras fundo y fumo hasta que muero El paquete de tabaco mata al menos el sincero Como Bob Cody el mundo es una farsa, el alma va descalza y no descansa hasta que alcanza al vertedero Enés y monero el guerrero sube a la colina viejo, la armadura pesa pero nunca desespero La voz de la experiencia ayuda mucho más que tu apariencia falsa de cordero Y yo estudio un candelero, soy el can de hielo que daría lo que tuviese por ese calor humano que apetece bajo cero A veces duele tanto el corazón que la razón intenta de evitar que sea sincero El pueblo es suficientemente listo para no hacer de esto una guerra Soldaditos de plomo con dientes de sierra, muerte por conveniencia absoluta Armas de precisión dan protección a más de casa y prostitutas Comete tu estancia en este infierno, huele a napa Al sagrado mi estilo y caro como los piercing del papa Amaros en el bien social, un antifaz conmigo No me cuentes de que te vas mal, jamás serás mendigo Aquí no hay sitio ni pa' ti ni tus principios deprimentes Sociópata preso de esta oscuridad permanente Suelto verbos de suspense pa' intranquilizar el gobierno El rapper llora si no tiene el fondo armario de Eric Sermon Crónicas de canciones de amor pa' esa pava Si no atienda tu principio seguro que la golpeabas Tío machote con cara de idiota desde el instituto Amanecer sangriento y un machete en el macuto Soy el solitario al fondo, sin rostro ni pasado La muerte me ha temptado pero no me escondo Dejo mi huella en cada vaso de alcohol Ya sale el sol y no he dormido Pues no paro de escuchar aullidos en mi habitación Botes de formol, sin brillo, introspección Gatillo y resurrección Fuego purificador, lora al nuevo rey de ampiro Yo no tengo castillo, solo un cipo y una glo Que es mi forma de ser dios con estilo Siento sed en mi zulo Auguro colmillos en cuellos, azufre en el suelo Y aroma cianuro Bienvenida a mi mundo Prefirirías estar encerrada bien hondo Ser un alma en pena, orera ozono te envenena Llemera la mañana, llevarás de emblema Pero no estés asustada nena Guardo la ufuria eterna para tu ser Ya no hay ayer, disfruta tu condena Noche de locura, tramas y miradas feas Las cosas no se ven igual si llevas sin dormir dos días Paranoias dentro de mí Me las provoca el cansancio No intentes venir a cambiarme las ideas Tronco, talando los árboles que me quitan luz Cuando despierto solo y en mis ojos se nota el silencio Las hojas quedan en el suelo Llama a las recuerdos, me muerdo la lengua Y sigo andando con las manos frías Hacia adentro, delgarito Respiro humo, entro en trance Me balanceo y caigo la presión La tengo baja Aquí el que más se queja es el que en poca comprensión Tiene sueno bien a la vez que te quemo El corazón me late muy deprisa y fuerte Sin razón, será de tantos días que se me ha ido la mano No me trates de hermano Que ni te conozco, primo Fue un obsceno Tengo fuego dentro Ven, sin complicarte Y sin complicarte Gracias por ver el video.